¿Qué tal? Buenas tardes a todos, familia del Balón Mano Playa, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien. Estamos una semana más, otro lunes, con Arena Humboldt Live, con este espacio que ya lleva unas cuantas semanas, ya camino del mes y medio, casi dos meses, con algunos de los protagonistas del circuito de la Arena Humboldt Tour. Y esta semana tenemos a un invitado muy especial porque ha sido uno de los nombres más sonados durante el confinamiento por un par de vídeos que salieron en nuestras redes sociales con dos jugadas, una muy buena y otra buena dependiendo del contexto o del cariz que le queramos dar. Pero bueno, vamos a ver si ya está por aquí y vemos rápidamente quién es. Vamos a añadirle a ver si acepta la solicitud. Podéis dejar, ahora cuando veáis quién es, podéis dejar vuestras preguntas aquí abajo. Estamos esperando a ver si se conecte. A ver si acepta la solicitud. Seguimos esperando. Bueno, por el momento. No lo consigue. A ver, aquí no lo consigue. Vamos a probar otra vez a conectarnos. Añadimos de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, epa, que se cae. Álvaro Rodríguez, 4 de la Rosa Torreón de Mijas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? A ver, sube un peño. A ver, ¿dónde te coloco? Coloca la cámara. Te voy a colocar, sí. Tómate tu tiempo, no hay problema. Vamos, a ver. A ver, sube un poquillo más que se te vea un poco la cara. Vamos a hacerlo así. Bien, perfecto. Ok, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, tío, bien. Estaríamos mejor si hubiera algún torneito, pero bueno, adaptándonos a lo que toca. Este verano ya sabes que es un poco artístico con lo que nos toca, pero bueno, lo importante y principal es que estemos todos bien. Ya veo que estás bien, así que lo importante. ¿Qué tal estos meses tan raros que hemos vivido? Pues bien, bueno, haciendo lo que se ha podido, en casa, por supuesto. Bien, con mi chica, pasándolo lo mejor que se podía y bien, tranquilo. Sobre todo muy tranquilo. Bueno, pues Álvaro, si te parece, vamos a empezar con preguntas. Voy a ir intercalando alguna que tengo yo preparada con otras que han dejado seguidores en el stories que hemos puesto esta mañana. He de decirte que la mayoría son de compañeros tuyos de equipo, entonces ya te puedes imaginar por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Me espero cualquier cosa de mis compañeros de equipo, porque aparte de ser mis compañeros de equipo, son muy amigos míos todos y son bastante, bastante cabrones. Bueno, intentaremos no ser demasiado hirientes, voy a intentar filtrar lo mejor posible las preguntas. Vamos a empezar con una que hago yo a todos los invitados, que es muy sencilla. ¿Cómo empiezas en esto del balonmano playa? Uf, pues sinceramente fue todo, o sea, fue todo muy raro, porque yo jugaba hago balonmano, o sea, hago balonmano de pistas desde que soy pequeño y a mí me mete el gato, el Pablo Jesús. Es mi hermano prácticamente, es mi mejor amigo desde que somos pequeños, tenemos toda la vida juntos y él ya entrenaba, él siempre ha llamado mucho la atención y él siempre entrenaba con un equipo de Fongirola. Esto no era ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hoy en día es, hace ya pues siete años, ocho años, y eso eran torneitos que se hacían en Andalucía y poco más. Y un día, a final de curso, un chaval de 14 años que tiene pocas cosas que hace en verano, tampoco, y así entré. Me dijo, vente, vamos a probar, a ver si te gusta, tal. Y di con un grupo de gente maravilloso, en el que estaba Borja Totti, estaba Garde, que hoy en día es una calabaza. Estaba Rufo, el pivote, y entonces Adam, estamos todos. Y somos el mismo equipo prácticamente, con dos o tres fichajes, que éramos cuando teníamos 14 años. Entonces, más bonito todavía, si cabe. Yo he visto que haciendo memoria de vuestro equipo, no sé si me equivoco o si eso me corriges, pero vosotros ya como, no sé si como cadetes, pero como juveniles seguro en Laredo ya llegasteis a una final de campeonato de España, ¿no? Nosotros, sí, nosotros en el año de cadetes lo ganamos prácticamente todo en Andalucía, excepto el Carranza, que nunca hemos ganado un Carranza, que es algo que tenemos siempre en el corazón. Y ya en juveniles, en juveniles, en roquetas de mar, yo era juvenil de primer año, llegamos a la final contra Jarrés y Caigan, un equipazo que nos ganó, caímos en la final. Y en juveniles de segundo año volvimos a caer en la final. O sea, nosotros somos el subtorreón de mijas, que nunca ganamos nada. Yo recuerdo esa segunda final porque estuve ahí en Laredo, fue contra Mar Menor. Contra Mar Menor, correcto, contra Mar Menor. Sí, sí. Y viendo, además, viendo un vídeo hace no mucho de esa final, sí que es cierto que empezaba a saber nombres y estabais casi todos los que actualmente formáis el torreón de mijas. Sí, sí, sí. Somos una plantilla que está junta desde, pues ya te digo, desde los 14 años, por ahí. Con sus bajas y su alta, como todo. Pero al final, lo único que nos contaban desde el principio, pues eran Jodar e Isaac, que son de Almería, y Kasti, que es el capitán de mi equipo de pista. Bueno, hablando un poco de esa unión que tenéis todos ahí en torreón de mijas, hay una de las preguntas que tengo aquí apuntada. Vamos a ver si la encuentro en el listado. Mira, aquí, Carlos Castillo, te pregunto. ¿Por qué se decanta un jugador por torreón de mijas? ¿Qué viste tú en ellos y qué crees que pudieron ver por los que llegaron más tarde para jugar con torreón? ¿Por qué se decanta un jugador por torreón de mijas? Es que son muchas cosas. Yo hablo de torreón de mijas y es que hablo de mi familia. Son mis hermanos, todos. Somos un grupo de amigos fortísimos. Yo no sé, no conozco tampoco la situación de los demás equipos, la amistad que tendrán entre ellos o no. Pero yo lo que sé es que cualquier persona que ha venido con nosotros lo ha disfrutado al 100% por nuestra manera de ser. Nosotros nos tomamos bastante en serio el deporte, pero también nos gusta mucho disfrutar. En nuestro verano sabemos que la profesionalidad en este deporte apenas existe. O sea, apenas existe. Es muy profesional, se está profesionalizando mucho, pero no nos lo tomamos tan en serio como podría ser un equipo más top en el sentido de pista o algo así. Entonces, nosotros vamos a disfrutar. Nuestra baza principal es el disfrute. En base a eso, hemos hecho un buen equipo competitivo y ya te digo, es que somos todos muy amigos. Todos somos muy amigos. Entonces, cualquiera que entra se adapta muy fácil. Somos gente que, bajo mi punto de vista, otro a lo mejor te dice que somos, que no somos buena gente, ¿no? Pero bajo mi punto de vista creo que somos, pues, es que me faltan palabras para definir a mi equipo. Mi equipo es que es mi familia. Entonces, pues, gente que ha venido como Aleix de Cataluña, vino a jugar con nosotros. Isaac, Jodar, pues, al final son amigos que haces y se quedan. Por ejemplo, Aleix de Cataluña viene el miércoles a Málaga y estaremos juntos y, ¿sabes? Que hacemos una amistad muy fuerte con todo el mundo, creo. El propio Jodar te preguntaba qué es para ti, Balomano Playa, pero creo que con lo que acabas de decir, está, yo creo que está bien respondido. Creo que no hace falta, creo que no hace falta repetirlo. Adam, que veo que hay por aquí, ya te deja algún comentario, también ha dejado varias preguntas. ¿Adam? Sí. ¿Cuál es tu rol en Torreón de Mijas? El amigo de todos. Yo soy el amigo de todos. Meto pocos goles, pero soy el amigo de todos. Mi rol, sinceramente, es el de... A veces soy el padre y a veces soy el niño, ¿sabes? Me encargo de las furgos, soy el conductor, soy y tal, pero después en la pista, si se refiere a eso, él tiene mucho más galones que yo, muchísimo más. Bueno, ya que has sacado eso de las furgos, había una pregunta, no la había apuntado, pero bueno, ya la voy a sacar un poco al hilo de lo que has dicho. El propio Adam, que si se te da mejor, ¿buscar furgonetas o casas? Furgonetas, furgonetas. Sin duda, furgonetas. Yo soy el conductor oficial, sí, el conductor, el que después de la noche del sábado y los partidos del domingo, se casca ocho horas para Málaga, conduciendo. ¿Tienes experiencia en ello ya? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, Álvaro, más preguntas. Vosotros habéis crecido, por decirlo de alguna forma, de la mano de la Arena Humboldt Tour. Es decir, cuando empieza la Arena Humboldt Tour a existir como tal, vosotros todavía eres juveniles y habéis dado ese salto de juveniles a senior y de empezar a llegar a finales de Arena 1000, de llegar a las últimas rondas de los grandes torneos. ¿Cómo habéis vivido vosotros o cómo habéis percibido desde dentro ese crecimiento del torneo, del circuito? Esto ha sido un cambio en cuestión de dos, tres años. Brutal, increíble. O sea, la organización, no sé cómo lo hacen posible, sinceramente, porque de ser un deporte súper, súper minoritario hasta el estado donde estamos, que yo creo que es un deporte que está en un crecimiento, en auge y es un deporte maravilloso que tiene que darse a conocer. Y el Arena Humboldt Tour, para mí, Oscar, como artífice, lo está haciendo posible. Y eso es algo que todos, todos, todos tendríamos que agradecer mucho. Mucho, porque es un deporte maravilloso que está sonando para ser olímpico y el cambio ha sido increíble. Ya te digo, nosotros al principio jugábamos un torneo en el cual había dos pistas, una estaba dobla, la portería no estaba ni a la misma altura, a lo mejor un campo era más ancho por un sitio que por el otro. Y es que hoy en día, el último campeonato, por ejemplo, del Aredo, que fue así el que yo más recuerdo como más top, eran, no sé si 16 pistas o 18 pistas. Una locura, la base. Darle la posibilidad a los niños, que son los que al final van a hacer de este deporte algo grande, porque nosotros estamos en un periodo de transición. Darle la oportunidad a los niños de sentirse profesionales, eso es un gusto, eso es un gusto. Y como he dicho, eso hay que agradecérselo a toda la organización y yo en especial se lo quiero agradecer, porque tengo una amistad con él, a Oscar, que sé que lucha mucho por ello. Oscar, que seguramente nos esté viendo, pues sabemos que es un seguidor de estas charlas, de esta arena Humboldt Live. Bueno, ya que sacabas, Álvaro, el tema del deporte olímpico, de la posibilidad de que el playa llegue a ser un deporte olímpico. Te preguntaba el propio Carlos Castillo que si te ves en un futuro con la selección española. Imagino que para ti eso es un sueño, ¿no? Era un sueño, pero puedo ir a contar chistes, se me dan bien, ¿sabes? Soy un tío gracioso, puedo ir a contar chistes. El nivel que hay es brutal y yo creo que tengo que entrenar mucho para llegar ahí. Ahora mismo ni me lo planteo, que en un futuro se puede, pues joder, no voy a ser yo el que diga que no. Agradecidísimo. Pero que ahora mismo yo puedo ir a contar chistes. La gente que hay está muy bien. Bueno, Pablo veo que ya está ahí insistiendo con el tema de una camiseta. La tengo aquí, la tengo aquí. Que saques la camiseta que te hicieron este año en pista. No sé de qué va el tema, pero bueno. Bueno, yo tuve este año, o sea, el famoso penalti, ¿no? El famoso penalti que tiré en... Claro, el famoso penalti ha traído consigo memes, ha traído chistes, ha traído gif, ha traído de todo y ha traído merchandising. Merchandising es que hay una camiseta del momento, que está aquí, pone ánimo a Rodri y salgo yo pidiendo perdón y mi capitán, Adam Huago, acordándose de mi madre. Madre mía, bueno, vamos a hablar de ese momento, Álvaro, porque es cierto que ha sido de los más comentados de la cuarentena, si no lo que más. Ese penalti en Oropesa, bueno, a ti, haciendo un poco de retrospectiva, ¿en ese momento qué se te pasa por la cabeza para hacer eso? Pues mira, no lo he hecho en mi vida, tío. O sea, es algo que no he entrenado, que no he hecho, que no he practicado, ¿sabes? Yo suelo que, aunque a veces no salgan, ¿no? Pero es que no me preguntes por qué, me vine arriba, he estado haciendo, creo que un buen partido y yo no sé en dónde he visto eso, ni siquiera creo que lo haya visto, no sé lo que se me pasó por la cabeza. Lo que sí te puedo decir es que Adam, el capitán, casi me mata y me echa del equipo. Esto es verdad. En el vídeo se ve, como cuando sales de la pista del terreno de juego, se ve a Adam que prácticamente le faltó asesinato. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Siendo mi hermano, siendo mi hermano, me quería matar y lo entiendo perfectamente. Pues como decía el propio Álvaro, es que ha habido de todo, ha reído ese peralte. Ha habido memes, ha habido camisetas, como no sé. Canciones. Yo creo que lo más top fue la chirigota que te hizo. De Algeciras. La gente de Algeciras son fantásticos, ¿sabes? Es que esa gente es maravillosa. Yo he crecido viendo jugar a esa gente. Eran mi ídolo, cada uno de ellos, y ahora me hacen una canción, ¿sabes? En plan cachondeo, joder. Para morirse de risa. Carlos, te pregunta también, a raíz de esto, ¿te consideras un showman en el Arena Humboldtour? Hay muchos mejores y más grandes que yo, muchísimo. Soy un tío, no sé, normal, normal. Me gusta mucho el playa, pero tampoco. Un showman en la casa, sí, seguro. O sea, dentro de la casa del Torreón, soy el showman del Torreón, está claro que soy yo. En el Arena Humboldtour está Milwo, está Ignacy. Mira, Jodar y Adam nos están recalcando cositas. Dice, Jodar, que esa noche estabas fuera del equipo, que eras el descarte. Eso es verdad. Esa noche ni salí, ni salí. Y Adam dice que no te habló hasta por la noche. O sea... Eso es verdad. No, hasta por la noche. Yo diría que hasta llegaba mal, Adam. Mira, peor. En base a eso perdimos el partido, quedamos segundos de grupo, se nos complicó el torneo y quedamos en cuarto. Es que fue fallar el penalti, me vine abajo, fallé una jugada importante y justo después fallé el shootout, que no suelo fallar. Entonces fue lamentable. Lamentable. Iba genial, iba genial. Iba genial hasta que dejó de ir genial, por mi culpa. Pero bueno, al final yo creo que por la broma ha merecido la pena, sinceramente. El pasado verano, el rey de lo de Oropesa, la gente como, no sé, como que te trataba de otra forma, como en plan, mira, Álvaro, tal, no sé qué, todo el penalti. Es nada que va. Al final, el mundo es muy pequeño, nos conocemos todos y claro, la broma siempre está ahí, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo de Nano, el peto de Azuqueta, que es un crack, que es un genio, pues no sé por qué le pedí agua y me la lanzó por la espalda, ¿sabes? La coñita siempre está ahí, ya, la coñita siempre está ahí. O a lo mejor, yo qué sé, le pedió fuego y me la han dado por la espalda o cualquier cosa. O me han invitado, recuerdo, nombre, que sin saber yo quién era, me invitó a una cerveza dándomela por la espalda. Cosas así, ¿sabes? Cosas así. Pero vaya, que a mí eso me parece de crack y de genio. Bueno, Álvaro, luego, claro, aparte de ese penalti recordado, tú también has dejado otras jugadas para el recuerdo, una de ellas la publicamos, que fue esa chapa que te marcas en Orihuela dos semanas, tres semanas después. ¿A ti te gusta más defender o atacar? ¿Dónde te sientes más cómodo? A ver, es que como gustar, me gusta más atacar, pero el torreón, o sea, mi equipo juega, yo soy al izquierdo, o quiero ser al izquierdo, ¿no? También juego en la derecha, pero pivote, puedo echar una mano, pero tenemos, ya te digo, mi rol es de al izquierdo. Y nosotros sabemos que jugamos muchísimo mejor sin al izquierdo, con un falso peto. Adam me parece un talento de los más grandes que hay en el Jambal Tour, pero de largo, es un tío que me parece que está poco valorado. Y Adam de falso peto, a lo mejor me cuelo, es lo que voy a decir, pero me parece de los mejores del mundo en su posición. Entonces sabemos, damos por hecho que es mucha más floja nuestro al izquierdo que nuestro falso peto. Entonces preferimos jugar con el peto en banda. Entonces es por eso que muchas veces me retraso la defensa. ¿Qué me gusta más? Me gusta atacar. Defender se me da bien, creo que se me da bien y yo intento cumplir lo que me dicen. Aquí ya están empezando la campaña de Adam Selección. Adam también Selección. Primero que se nacionalice el cabrón, que es belga e inglés. Bueno, eso para empezar. Eso que se nacionalice, ya luego hablamos. Bueno, Adam, te pregunta, si solo pudieras fichar a un jugador de la arena Jambal Tour, ¿por qué sería Milwo? Porque es mi padre. Milwo es mi ídolo, de verdad te lo digo. Milwo es mi padre. O sea, no reformulamos la pregunta y decimos si solo pudieras fichar a un jugador de la arena ¿cuál sería, no? No, no, a Milwo. Sería a Milwo seguro, 100%. A Milwo. Yo quiero a Milwo en mi equipo. Siempre lo he querido en mi equipo desde que lo conozco, que hace ya unos años, siempre lo he querido en mi equipo. Siempre. Me parece un crack, un genio, un fuera de serie. Siempre que he jugado contra él he disfrutado del buen rollo que tiene, de la gracia. De verdad, es que me parece un fuera de serie. Bueno, ya le tuvimos aquí para estrena a la arena Jambal Tour. Sí, sí, sí. Fue una gran entrevista. Álvaro, torneos de la arena Jambal Tour, si tuvieras que elegir uno. Da igual que ya no esté en el calendario, que sea ahora mismo. El que yo más disfruto, yo con mi equipo más creo que hayamos disfrutado, siempre ha sido Cádiz. Siempre ha sido Cádiz. Cádiz es como... Nosotros con Cádiz tenemos algo especial. Desde niños pequeños, desde que te comento que éramos cadetes, pues Carranza era el torneo más importante. Era como digamos el campeonato donde lucía, era los ocho. Y aparte la amistad también que tenemos con gente, por ejemplo, como con Guille Álvarez, con tal. Pues salimos juntos en Cádiz, que es su ciudad. Y es que yo no me lo he pasado nunca tan bien como me lo he pasado en Cádiz. Ha habido de todo. Hemos dormido en la playa, lo hemos pasado brutal. Ha habido striptease en Cádiz, que ha habido de todo, de todo, de todo. Álvaro, más preguntas. Carlos, te voy a preguntar. Hablando del tema de la de izquierdo, falsopeto... Sí. ¿Alguna vez has colado alguna vaselina desde la de izquierdo? Alguna habré colado por estadística. Por estadística. No porque sea yo bueno tirando vaselina. Por estadística la habré colado. Ahora, a lo mejor he colado una de diez o algo así. La verdad es que no es muy favorable, pero bueno. La estadística tiene que estar por ahí, una de diez. La sigo tirando, ¿eh? Yo lo sigo intentando. Así que ya sea, los porteros que estén viendo el directo que se queden en la línea, que me la paran seguro. Adam, te pregunta si se puede contar qué pasó en Buevo una semanita después del penalti de Europa. No sé a qué se refiere, no sé si tú lo sabes, pero... Ah, buah, claro. Sí, sí es que es lamentable también. Yo soy un tío que se pone muy nervioso. O sea, no es que me ponga muy nervioso con el balón en la mano, sino que estoy siempre sobre excitado. Cuando juego, siempre estoy muy excitado. Entonces, íbamos creo que uno arriba o... No lo sé. Total, que teníamos un saque rápido, jugada rápida y nos valía de uno. De uno ganábamos el set. Pues a mí me dijeron Rodri de uno, Rodri de uno. Y Rodri se le ocurrió hacer un giro estando solo. Pisó y gol. Y bola para el otro equipo. Gol. Y al final tuvimos que ir a gol de oro. Menos mal que ese torneo estaba con nosotros Mario Dorado, que salta como nadie en el centro. Y no recuperó la bola y me salvó la vida. Porque si no, de esa sí que me quedo en Galicia. Mario salta en el centro, salta en el giro, le da igual. Sí, sí, salta donde haga falta. Mario salta donde haga falta. Desde luego. Pero más preguntas que tengo por aquí del mismo Adam. ¿Tienes miedo a que se te haga un vídeo aquí recopilatorio con tus mejores jugadas en la arena? Me encantaría, tío. Porque hay cosas que... Eso tiene que ser visto, tío. Yo creo que no soy mal jugador. Ahora, tengo unas cagadas. Unas cagadas espectaculares. Como la del penalti. No tan grave, pero hay bastante. Hay bastante. Al igual que hay jugadas buenas y chulas y bonitas, estéticas. Hay algunas que son... Que tú dices, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso, chaval? Hablando de mi rol antes, pues ese podía ser mi rol. Pues ese podía ser. Correcto. Bueno, en los comentarios está hablando mucho, ya te digo, del penalti. Yo estoy leyendo comentarios. Álvaro Armado dice que él se ofrece a pararte un penalti. Que si eres el mejor tirador de penalti. Álvaro Armado es de los mejores tiradores de penalti que he visto en mi vida. Buenísimo. 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 Bueno, pues Álvaro. Ahí queda ese halago para ti. ¿Alguna pregunta más que te he preparado? Bueno, sí. Tenía preparado. No tengo la foto, pero bueno, no sé si lo has visto en algún directo anterior. Hemos puesto el ranking o el diseño del 7 ideal. O sea, el equipo ideal de la Nacábol. Lo he visto, lo he visto. ¿Cuál sería tu equipo ideal? Si tuvieras que elegir a dos por puesto. A dos por puesto, mira. ¿Sabes lo que pasa? Yo confío mucho, 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 mucho en mi equipo, pero confío muy poco en mí. Entonces, yo pondría el torreón de mi hija con otro a la izquierda. Madre mía. Pondría el torreón de mi hija igual con Julio, ¿no? Está bien. Pero, pues mira, por puesto, si tenemos que decirlo, pues yo me quedaría con Ramón en la portería y Pablo Jesús, del gato. Ramón lo llevo viendo desde pequeño. Es que desde que paró los cuatro shootouts en aquel europeo mundial, no recuerdo lo que fue. Yo era niño y me parece una locura enfrentarme contra él. Él me da hasta miedo. Ramón y Pablo en el ala derecho. A mí me gustan los ala derechos diestros. No sé por qué. Prefiero los rectificados. Y pondría a Jodar, por supuesto, que es un portento. Y a Jai Martínez, seguramente de pintura. Jai Martínez, merengue de Granoller, también me parece espectacular. Hay gente muy buena, muy competente ahí. Pero ya te digo que me gustan los diestros en la derecha. Hay un chavalito por ahí también que me tiene el corazón ganado. Yo soy su entrenador. Y se llama Little Wiggin. Se llama Javier. Y subiste un vídeo suyo el otro día. Es zurdo. Y el niño ese también me encanta. Después en el peto me encanta Adam. Es que te lo digo de verdad. Porque yo lo veo a diario. O sea, yo lo veo entrenando. También está en mi equipo de pizza. Lo he visto desde pequeño. Es un tío que maneja el bote en la arena. Increíble. O sea, eso es increíble. Adam, sin duda. Y es que otro te podría decir, pues, Espada. Espada es brutal también. Espada es buenísimo. Pero es que hay muchísimos. Está con suegra. Hay un montón. Nano. Hay gente muy buena. Y después también, en el al izquierdo, mi favorito es Edgar. Sin duda. Edgar Pérez, de Granoller. Muy bueno. Para mí es el tío más efectivo que hay desde su posición. Hay gente muy buena y con mucho nombre. A lo mejor, como puede ser Tato. O como puede ser Tato, sobre todo. Quizás el que más nombre tenga. Pero yo me quedo con Edgar, sin duda. Y en el pivote, Rufo, Rafa, mi pivote, ya te digo, yo confío en los míos. Y Asensio me encanta. Y después en el centro, o sea, para defender. Si pudiera llevarme a tres Gazama, me los llevaría. A tres Gazama. Para mí. Para mi equipo. Hay que clonarlos. Hay que clonarlos. Correcto. Porque ese es... Qué bicho. Qué bueno. Bueno, Álvaro, pues creo que yo no me dejo ninguna pregunta. Creo que he preguntado todas las que te han dejado los seguidores. Así que te vamos a dejar tranquilo. Que tengas una buena tarde. Creo que ya hemos tenido de todo. Hemos tenido buenas preguntas. Hemos tenido también un poco de banfile. Así que yo creo que está compensado. Así que nada. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Que ha sido, por mi parte, un verdadero placer. Y nada, esperando que llegue pronto el playa de nuevo. Y que nos podamos ver, no por la pantalla, sino en la pantalla. Pues nada, Pablo. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, que espero eso. Que nos veamos pronto. Todos los que estéis viendo este directo, eso. Que aguantéis que el año que viene estamos fuertes, con más ganas. Y nada, que nos echamos todos muchísimo de menos, seguro. Hasta los de diferentes equipos que a lo mejor en algún momento hemos tenido un conflicto. Nos estamos echando de menos, seguro. Seguro, seguro, seguro. Y que nada, Pablo. Que muchísimas gracias. Y espero que esté todo bien, tío. Eso es, Álvaro. El próximo lunes nos vemos con una nueva protagonista en Instagram en Ajamble Live. Un abrazo. Genial. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.